Ester González ha sido la MVP del último partido clasificatorio para el Mundial. La delantera del Real Madrid anotó dos goles más a su cuenta particular y dio una asistencia. Un centro preciso para que Alba Redondo rematara el esférico a la red. La jugadora del Levante cabeció a la perfección para anotar el 2-0. Ester no fue la única goleadora por partida doble. Redondo también anotaría un segundo tanto, en este caso con un poquito más de fortuna, ya que su disparo tocó en una de las defensas ucranianas, lo que provocó que la guardameta no pudiera atajar el balón. La selección que tuvo La Roja enfrente, aunque no consiguió la victoria en el terreno de juegos, se merece un gran reconocimiento. En un territorio devastado por la guerra, es de admirar que las jugadoras y la federación del país hagan lo imposible por seguir compitiendo y ejerciendo su labor como deportistas. Como reconocimiento y solidarizándose con el país ucraniano, la selección española, como gesto simbólico, lució los colores del país de Ucrania en el brazalete de su capitana. Un brazalete que esta noche portó Jennifer Hermoso. La actual jugadora del Pachuca participó en la victoria anotando de penalti y trenzando la jugada del primer gol que marcó Ester González. La primera capitana del equipo, Irene Paredes, no ocupó su puesto en el eje central de la defensa. Una suplencia que junto a la segunda consecutiva de Sandra Paños, semeja algo más que una decisión puramente técnica. Teniendo en cuenta que el seleccionador no se caracteriza por rotar a sus jugadoras más importantes. Bajo los palos, ante la ausencia de Paños, no ocupó su puesto Misa Rodríguez, sino que en esta ocasión tuvo la oportunidad Lola Gallardo. La sevillana tuvo poco trabajo, pero cumplió con nota las veces que las ucranianas se acercaron con cierto peligro. Se cierra con este encuentro la fase de clasificación para el Mundial. España termina invicta. También se cierran ocho días frenéticos en la ciudad deportiva de Las Rozas. El puesto de Bilda está blindado hasta el Mundial, como mínimo. Esperemos que estas semanas, hasta la nueva convocatoria en octubre, se enfríen los ánimos y no se produzcan vendetas absurdas que priven a la selección de tener sobre el verde a sus mejores jugadoras.